Hola, ¿qué tal mi gente? Mis amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, en videojuegos latinoamericanos, vamos a jugar este videojuego que se llama When the Light Dies. Es un juego, al parecer, de terror, como entre terror, pero supervivencia. Es que tiene varias cosas, ¿no? Aparte es un juego que está en acceso anticipado, o sea, fue lanzado el 2 de mayo de 2024, pero como en acceso anticipado. Este es un videojuego de supervivencia con elementos de roguelite ambientado en un páramo gélido y desolado. Entra en un mundo de sombras y tinieblas como el único superviviente que combate por mantener a raya la oscuridad y los horrores que acechan en ella. Es un videojuego desarrollado por Electric Monkeys, una empresa de Brasil desarrolladora de videojuegos y Secret Liberal Studios, que si no estoy mal, es de Inglaterra. Así que aquí tenemos un videojuego latinoamericano, obviamente con apoyo o complementario con otra empresa, por supuesto que sí, pero tiene algo de Latinoamérica, así que por supuesto lo tenemos que colocar en la sección de videojuegos latinoamericanos. Vamos a jugarlo, vamos a ver qué nos ofrece, porque se supone que está en acceso anticipado, entonces vamos a jugar una parte hasta donde llegue. El juego veo que ha sido actualizado en varias ocasiones, su última actualización fue el 27 de septiembre del 2024, entonces digamos que siempre está como siendo actualizado para como un lanzamiento oficial. Entonces vamos a probar, a ver de qué es, por aquí en los créditos asumo que se verá, miren aquí Electric Monkeys, que son los desarrolladores que les dije, son de Brasil, y de Secret Level Studios, que aquí están Statis Gaudolakis, bueno, ellos, casi todos los de Secret Level Studio, por lo menos los dos primeros o tres, son, son al parecer de origen griegos, o sea, bueno, es un equipo multicultural, es lo que hay que aclarar aquí. Entonces ahí pueden ver todos los créditos del juego, aquí está Electric Monkeys, Secret Level Studio, y pues debido a que todavía, pues precisamente está en proceso de desarrollo, el juego no tiene aún, por ejemplo, una traducción al español, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, pues vamos a intentar, por acá hablan de las actualizaciones que han colocado en el juego, creo, o no sé, anotarizaciones que tengo de mi personaje, perdón. Entonces, bajo eso, pues vamos a jugarlo, intentando que entendamos lo mayor, lo mayor que podamos el inglés del juego, ¿listo? Play. Entonces, al parecer, solo podemos manejar este personaje, el capitán, hay otros que al parecer también se pueden elegir, pero no sé si es cuando se termine el juego o de qué forma, pero por el momento tenemos el capitán, aquí nos muestran todas sus estadísticas, vida, recuperación de vida, estamina, por ejemplo, recuperación de vida, actualmente cero, recuperación de estamina, cero, sanidad, bueno, sanity, en verdad es sanity, pero referente a, como al estado mental, ¿no? Pero no sé cómo se traduciría en español, ¿no? Como, bueno, salud mental, podríamos decir. Sanity, recovery, también cero, temperatura, cien, temperatura, bueno, todo está en... Lo único es el consumo de la gasolina de la linterna, si es de uno por segundo, o sea, comienzas con cien, se gasta uno por segundo, y el radio de la linterna actualmente es de seis. Defensa cero, bonus de experiencia cero, velocidad de caminar uno, velocidad para correr dos, y costo de estamina al momento de correr es de cinco, entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Ahora, el arma, también solo podemos elegir una, que es la pistola. Ahí nos muestra el daño que genera, el daño crítico, la posibilidad de daño crítico, el rango de disparo, el tiempo de recarga, la fuerza de, no sé qué significa eso, la precisión es de 95%, o sea, de todas formas es... Va a haber momentos en que podríamos fallar todavía, velocidad del proyectil, duración, o sea, tiene muchas estadísticas, entonces hagámosle. Ahora nos dan la opción de empezar a jugar la opción survive the night, o sea, sobrevivir a la noche. Dice, tú estás solo, las provisiones están agotándose, y los monstruos de un godly, que es un godly de los monstruos, yo no sé qué, bueno, podrá sobrevivir a la noche. Una noche consiste en tres niveles, cada uno con cinco hordas de enemigos y una horda de jefe. Ok, en altas dificultades se le llama niveles de locura, son desbloqueados si sobrevives a la noche. Ok, o sea que yo en este momento puedo elegir... Pero porque dice rblb y no me deja. Bueno, voy a usar el control mejor entonces. Pero entonces yo quiero hacer tutorial. ¿Por qué no me deja elegir el tutorial? Ahora sí. Vamos a jugar el tutorial porque la idea es aprender a jugar, ¿no? Y ahí sí ya después de eso, pues jugamos una noche. Dice, turn on your lantern. O sea, oprime para... Ah, mantien para tu linterna, ¿sí? Las linternas iluminan... Ahí. Mover, enfocar... O mantener para interactuar. Ok, este es el aim. Sí, el puntero. Mueve con LR. Uy, camina súper lento. Y A para interactuar. A para interactuar. Aquí enciendo la lucecita. Me gusta este estilo pixelar, ¿no? 2D. Dice que las cestas de fuego proveen... ¿Qué? ¡Pupucha! No sabía que uno se podía quemar. ¿Me afecté la vida? ¡Ay, sí! Afecté la vida. Me puedo quemar. ¿Los enemigos? La vida se puede recuperar consumiendo algunos ítems. Creo que... Está pasando muy rápido todo. O sea... Mantener para interactuar. Ya se apagó la llama. Entonces no puedo hacer nada. Una manzana. Bien. Ahora usar el ítem con X. Con Y entonces, ¿qué hago? Algunos ítems pueden recuperar tu estamina instantáneamente. Ok. Eso es bien. Dice que con R corro. Disparar. ¡Uy, hijo de madre! Durar todo. Las armas se... Ah, se recargaron automáticamente cuando... ¿Qué? Mata más enemigos. O sea, la experiencia se recupera automáticamente. Ahí está corriendo, por ejemplo. Me gusta porque el sistema de enfoque te ayuda un poquito. No es como tan complicado. Te ayuda a enfocar un poquito. Subí un nivel y me dan el poder... Born Prominence. Quemadura de Promin... No sé. Quemadura. Dice que... 5 de daño por segundo. Ah, ok, ok. Es una habilidad que puedo activar con LV. O la puedo activar con RB también. Ah, LV y RB es para cambiar. ¡Wow! Vamos a usarla. ¡Wow! Ahora, otro nivel. Dice... Fast Draw. El rango de fuego incrementa en 15%. El daño disminuye 7.5. O Long Shot. La duración incrementa en el daño 5. Piercing. O sea, la penetración incrementa en 1. El daño en 10. Es la velocidad en 10. Ay, ¿cuál sería mejor? Creo que el Long Shot podría ser... Oiga, pero ¿y la esta ya no se puede usar? ¿Ya? ¿Cómo se llama la...? Oh, corre, cortira. La... Es... ¿Cómo se llama la...? O sea, la fogata ya no puedo usarla. ¿Qué la fogata me ayuda? ¿Qué constelaciones? ¿Qué no? ¿Modos? Pausa el juego para acceder a yo no sé qué. Herramientas de... ¿Herramientas de qué decía? ¿De UI? Ah, del... Ok, puedo ver mis actualizaciones. Puedo ver... ¿Qué más? Continúa a restaurar opciones. Sí, como... Stats. Por ejemplo, esta de Autoshot. ¿Qué significa? Que él mismo se va a... A disparar cuando enfoque. O algo así. Esta suena interesante, pero me da vaina... Que este... No sé. ¿Lo activo? ¿Lo desactivo? Activémoslo. A ver qué pasa. Ah, fue puerta. Todo el tiempo está disparando. O sea, esa habilidad hace que él dispare todo el tiempo. No, pues muy loco. O sea... Podría ser buena o como podría ser mala. No, déjémoslo así. Dice que ya completamos el tutorial. Vamos al menú principal, dice. Y vamos a jugar. Vamos a ver cómo... Cómo nos va. Ya obtuvimos el primer logro que es completar el tutorial. Y lo reclamamos. Mata 30 ratas. Mata 1000 enemigos. Mata 2500 ratas. Mata 500 enemigos. Con daño crítico. Hay muchos logros. ¡Wow! ¿Y los logros quedan corazones? Esperen. Los corazones serían experiencias, ¿no? Ah, me libera un nuevo personaje. ¿Qué es? Ah, los corazones los puedo usar para mejorar también otras habilidades y volver a sobrevivir mucho más. Eh, qué juegazo tan tremendo. O sea, ¿ya me dieron el ingeniero? Ah, ya puse al ingeniero, miren. La vida es menos, la salud mental es menor, la temperatura es menor, pero tiene mayor estamina y recuperación de estamina. Para, por ejemplo, correr y eso, ¿cierto? No, pero, hagámosle con el capitán y veamos cómo nos va. Yo solo tengo que hacer... ¿Cómo? ¿Como sobrevivir a la noche o algo así? Dice que la horda ya empieza en unos segundos. Dice que recupera 3 de sanidad. Whisky. Incrementar la temperatura. Ah, es que aquí me muestra hacia dónde también puedo ir para algunas cosas, pero eso implica que me baje la temperatura, por ejemplo. Pero, claro, yo necesito objetos. Sube de nivel. Este juego es de los que me va a hacer volver muy adicto, porque son juegos que vas y mejoras y mejoras y mejoras y mejoras. Y puedes volver a tu personaje una cosa tremenda. Y aparte, si mueres, con los corazones recuperados, vas y mejoras también las... Bueno, las cestas que están afuera, las actualizaciones que están fuera del juego, que se aplican a cualquiera de los personajes que tú utilices en un futuro. Entonces, lo vuelve más poderoso. Vas a durar mucho más y cada vez se pueden hacer muchas más largas estas partidas. La defensa incrementa en 10, la posibilidad de crítico incrementa en 5. El rango de fuego incrementa en... Me gusta la de la defensa. Otro nivel. Ya he empezado a bajar mi temperatura, como pueden ver, porque me estoy alejando mucho de la fogata. Otro de defensa. Otro de vida máxima. Uno de daño incrementado en 10. Ojo, pensemos bien en el daño, porque también nos puede servir para, por ejemplo, el jefe. Vamos a incrementar otra de la defensa. ¡Ay! ¿Qué porquería es esta? Camine, corra, 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 perro. ¡La luz, la luz! Otro nivel. Daño en 10. Fire Raid. Rango de fuego. Me prefiero este, y no este, porque este me baja el daño. ¡Uy, tan chévere! Habilidad activa de cooldown. Se reduce el 2% de la habilidad activa, pero no tengo en este momento una habilidad activa. El tiempo de recarga es de menos de 10. La defensa incrementa en 7%. De nuevo, defensa. No va a ser tan pendejo. Por el momento, defensa, defensa, defensa. Por fin, una habilidad. Chau a grenade. Lanza una granada que genera 50 de daño en el área. Restarua 5 de estamina por segundo. Incrementa temporalmente la defensa del personaje en 10 por 10 segundos. No venga la bomba. ¡Papá! ¡Uy, qué poder de... ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Qué máster! ¡Máster! ¡Máster! ¡Uy! Como sube de nivel rápido, ¿no? Life is still. Recupera 5 de vida cuando asesina o mata a un enemigo con la última bala en un magazine. Magazine es como que como un último disparo. Eso es bueno. No puede... No puede... ¿Qué no puede? No puede suceder más de una vez durante 10 segundos. Está buena. Pero asumo que tengo que activar... Es una habilidad, ¿no? O está Chain Lightning 1. Bueno, 30% de que las balas inflijan un stun, ¿no? Como que se bloquee, como que se esté quieto. El shock genera 12 de daño cada 0.4 segundos por una duración de 4 segundos. Selecciona este elemento. Evita que puedas adquirir la quemada, la maldición, el congelamiento o elementos así. O sea, se enfocaría mi personaje en elemento eléctrico. No le veo nada de malo. Pero miren, aquí al lado tenemos la Cryoblast. Que dice que la posibilidad del 35% de que las balas inflijan congelamiento. Y dice que el congelamiento... Ah, el congelamiento sí deja que el personaje se quede quieto en el lugar por un segundo. Pero evita que yo después obtenga shock. Ay, no sé. Pero me gusta la de Leaf Steel. Porque es como una habilidad, es como pasiva. Estas habilidades son como pasivas. Voy a elegir esta. Ya lo que fue, fue. Ah, sí, sí es una habilidad pasiva. A ver, yo quiero ver si este de verdad recupera vida. Otra habilidad. Critical Chains. Critical Damage. Vamos a colocar... Que aumenta la posibilidad de crítico. ¿Si está recuperando o no? Como que sí, se está recuperando. Eh, Fire Raid incrementa daño máximo. Vida máxima y recupero 10 de vida. Me va a tocar... Uy, tiempo de recarga. 15% se reduce. ¿Qué hago? Curémonos. Curémonos porque necesitamos curarnos. Oiga, la temperatura se está acabando. Ya. Ya se terminó. Vamos a correr. Hacia la fogata. Encendámosla. Recuperemos. Vitalidad. Temperatura. Estamina. ¿Ya empezaron a caer? Uy, qué bien. Defensa. Critical Damage. Ush. Incrementado el 40%. Claro, mijo. Ay, recupero vida, ¿cierto? Ay, recupero vida. Restore 2 temperature per second. Me gusta. Pero, Anita, no la veo tan, tan difícil la parte de recuperar energía, eh, temperatura. Incrementa temporalmente el daño del personaje y el rango de disparo en 50 por 10 segundos. Este sí es un poder. Temporalmente incrementa la defensa del personaje. No sé, no sé, no sé, pero eso son actualizaciones pasivas. Porque si no, dejo la el... No, pero sí es bueno tener... A ver. Ah, sí. Es una habilidad. No, 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 no. Uy. ¿Qué llego? ¿Qué tipo de bichos son esos? Active la habilidad. O sea, hay que usar mucho los controles acá. O sea, aparte del RRV, RRV, activarlo, disparar, moverte, la velocidad, la linterna. Oiga, la linterna se me acabó. O sea, está súper oscuro. Rondas incendiarias, 60% de que las balas inflijan quemadura. Recordemos que si elijo eso, ya solo me voy a enfocar en fuego, ¿no? Double tap. Por cada bala hay posibilidad de disparar una segunda. Oiga, esto está bueno. O RRV, tres, one, cada bala disparada sin recargar, incrementa el daño en uno. No, mejor esta, la de una extra disparo. Uy, miren, incluso ahorita se aplicó bastante. ¡Ay! Se me acabó la estamina. Critical Damage, incrementa en 20. Critical Chainz en 5. El Critical Chainz, porque, pues sí, ¿de qué me sirve? Ah, esta rata me estaba disparando ahí. Oiga, porque ahora ya no puedo mandar la habilidad otra. Oiga, esta rata. Critical Damage en 40. Critical Chainz en 7.5. Me gusta. Claro, y es que no tengo la lámpara. Miren, ya no veo nada, porque la lámpara está apagada. No, se me está acabando la temperatura. Tengo que buscar una... ¡Ah! Ahí utilizó la habilidad. Se me acabó todo. La defensa. La experiencia gana. No, defensa. Defensa, porque estos bichos ya me están jodiendo la vida. Oiga, porque no puedo activar la... Ah, es que las habilidades requieren... Ah, ya entiendo. Las habilidades no se pueden activar si yo no tengo los puntos estos de... Ay, ¿cómo se dice? Bueno, entonces va a tocar activar alguna de estas. Restaurar 2 de vida por segundo o 5 estamina. Porque parece que las habilidades requieren estamina. Pero tampoco puedo activar esa habilidad. Parece que sí necesito de... De una llamita. Para recuperar todo. Inclusive la posibilidad de lanzar habilidades. ¡Ay! ¡No! ¡Acá hay ratas! ¡Ratas, ratas! Estas son habilidades también de rayo, ¿no? Ah, no, mentiras. Estas no tienen nada que ver con las habilidades de rayo. Lifting Road. 80% de posibilidad de que las balas inflijan no sé qué. ¿Cuándo una extra, una bala extra es lanzada, las balas no son consumidas? ¡No veo nada! No, me morí. ¡Me morí! ¡Ay, no! La luz ha muerto. Nivel 1. O sea, ni siquiera superé el primer nivel. 60. Bonus de locura, 0%. Ganado, 60. Total, 60. Ah, ok. Si yo pongo el modo difícil, que es el modo locura, hay un bonus de experiencia, ¿no? Ok, dice los enemigos que yo totalmente les hice daño, ¿no? Esto fueron como, ¿qué? Las beneficios que obtuve, ¿no? La defensa subió bastante. Daño crítico. Rango de fuego. Ahora, ¿qué? Main menu. A ver. Quiero ver si puedo hacer actualizaciones todavía. Sí, sí, mire. Por ejemplo, aquí necesito, para este necesito 50. A ver. Para la ganancia de experiencia que aumenta en 1%, necesito 50. 50, es lo que veo. Para Bonfire, Bonfire, ¿qué es? Duración en 2%. Y el bullet damage en 2%. No, pues la experiencia. Esperen, ¿por qué no puedo? Upgrade. Ah. Puedo hacer hasta, ¿cuántas actualizaciones en total? Hasta 50. Ah, ¿y qué actualización vale más? Pero me gusta ganar mucha experiencia, así que yo prefiero que la experiencia sea lo que más gane. Rápido, para que mi personaje rápido también no tenga habilidades. Y sea más competitivo, pienso yo, ¿no? Listo, de nuevo. Otra partida más. Vamos. Vamos a intentar jugar por ahí unas 3 partidas. Porque el juego realmente está muy divertido. O sea que la... ¿Cómo se dice? La sanidad... La... 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 La sanidad en el juego... Es la única que se puede usar para lanzar las habilidades. O sea, es para poder lanzar habilidades. Ahora vamos a las cajas. Es que yo siento que, por ejemplo, las cajas es importante ir a ellas. Ahorita yo casi no exploraba esta parte. Y asumo que será importante para que podamos... Bien, ya subí el nivel. Riding time, moving speed... Uy, el movimiento. Dios mío. Claro que sí. Venga, a ver. Quiero ver qué hay acá. Mire, whisky. Y café. Pues recuperemos... Recogemos todo eso, ¿no? Y ahora sí se empezó otra vez a bajar la temperatura. Reloading time. Defensa. Fire rates. Defensa. Vamos por la defensa por el momento. Mire, ya empezaron a salir bichos raros. Velocidad de movimiento. Critical change. Critical change. Rápido, 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 rápido. Carne. Pero tengo que intercambiarla, ¿no? Mejor este por este. Y carne por este. Para que tengamos 100 de vida en algún momento. Si lo vemos necesario. Ah, miren. Allá hay una linterna. Una que? Una llamita. Un bonfire. Ah, bonfire. Bonfire son los campamentos. Ah, eso es un bonfire. Active ability cooldown. Ok. Fear right incrementa. Defensa. Vamos por defensa. Que ahorita me ayudó bastante la defensa, la verdad. O desde mi perspectiva, así fue. Oiga, me estoy congelando mucho más rápido de lo normal que la anterior. Restaurados de temperatura por segundo, serviría. La granada la volvemos a utilizar. Uy, la flama. La flama es muy buena. Ahorita que la usamos en el tutorial, me pareció muy buena. Muy buena. Luz, 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 rápido. Adiós, perrillos. Uy. Ah. Wind still one. Mine, mine still one. Recuerda, recupera 5 de sanidad. Sí, o de salud mental cuando asesina a un enemigo con la última bala. Pues yo creo que esa es buena porque si ven que sí estoy gastando la salud mental cuando utilizo habilidades. Entonces siento que sí es bueno. Voy a dejar esa habilidad. Uy, qué habilidad tan buena. Maximum heal incrementa en 20, recupera 20, critical chains. Y ahora sí, estas hordas son más manejables cuando se amontonan. Voy a apagar la linterna porque se supone que la linterna pues para que la necesito en lugares donde hay luz, ¿no? Maximum heal, activability, defensive. Bien, bien, bien. Ahora qué, voy a otro campamento, a otra roquita. Dice que la siguiente horda empieza en un segundo. ¿Qué hacemos? Vamos, lamparita, ayúdame. Vamos por otro campamento. ¿Cómo sé cuándo ya se va a agotar mi lamparita? Es que no veo, no veo el desgaste. ¿En qué momento sé? ¿Por qué para activar mi ítem? La idea es poder activar mi ítem, que es lo que yo quiero. Ya, ya casi estoy llegando. ¿Por qué se me está gastando la salud mental si no estoy usándola? Ah, en los campamentos se mantiene. La salud mental se recupera. Ah, miren esto. ¿Quién iba a pensarlo? Vida máxima en 40, recupero 40. Critical damage. Claro que sí. Oye, porque ya empezaron a salir estos bichos de fuego. Ni que yo fuera, quién sabe qué. ¿Esto sí los quema o no? Trow a grenade. Restauras dos de vida por segundo. Claro que sí, me conviene. Qué loco. Rondas incendiarias. 40% de que las balas generen quemadura. Cada bala disparada sin recargar incrementa el rango de... Ok, enemigos con 25% de vida reciben 30 más de daño, excepto jefes. Bueno, no importa. Me sirve. Oiga, se me acabó el oil. Critical damage incrementado. Claro que sí. Oiga, esperen porque tengo otra habilidad. No entendí esa otra habilidad que tengo. Fire, máximo hold. Fire right. Oiga, esperen. Ya no puedo utilizar mi habilidad. ¿Cómo la recupero? Con el libro. Con el libro la recupero. Sí, ya entendí. El libro me ayuda a recuperar. Rolling, redolading, chime, critical change. Esa es critical change. Venga, ratito. Joder, madre. Vamos a leer el libro. Porque cada vez que yo leo el libro, me recupera para poder... Ya entendí, está miércoles. Pero siempre, siempre me están haciendo mucho daño. Ah, buenas ratas, inmundas. Restore 2. Tempered per second. Tempered incremento. Fire right. Venga, espere. Hay una... Hay un... Ay, recuperé vida. Antes de que me mataran. Mueran perros. Mueran, desgraciados. Ah. Apagaron la... Apagaron la fogata. No, allá hay otra fogata. Cada bala... Ejecuta enemigos con el 10% de vida. ¿Qué hago? Vamos por esa. Vamos, ratas. Mueran, mueran, ratas. Desgraciados. Ah, mi vida. Ya no me queda. Ya no me queda vida. Solo me queda sobrevivir. Uy. Machi Monjal. Recuperemos vida. Recuperemos vida. Es lo único que nos queda. Se está acabando la temperatura. Uy, si estoy matando. Sin saber cómo, pero estoy matando. Ay, el frío. El frío. No tengo más ítems. El frío me está haciendo daño. No, me morí. Ah, qué vaina. Bueno, vamos al menú principal. De nuevo. Vamos a ver las actualizaciones. ¿Qué puedo hacer? Estas son las del... La del campamento. Dice que puede durar... Según... Dos... Dos por ciento más. Y esta es la de... Daño de las balas. ¿Qué hago? Experiencia o balas. Es que yo quiero más experiencia. La experiencia ayuda mucho. No entiendo esto que es. Todos estos punticos. Ah, mire. También incrementa la... La... La vida. O sea, ya desbloqué la posibilidad de... Ah, ya entendí. O sea, puedes bloquear después también la... La salud. La salud mental. Wow. Eso me genera muchas... Uy, qué posibilidades tremendas que tendría. Uno en el juego. Ya no tengo más. Para subir el... La ganancia de experiencia. Bueno. Una segunda partida. Vamos a ver cómo nos va. ¿Será que elegimos esta vez a este man? El de más estamina. Pues que la vida es menor. Y la salud mental es menor. La temperatura también. Y el tipo de arma. ¿Será que al jugar con esto tenemos un nuevo tipo de arma? Por ejemplo, podría ser. Le hacemos a ver. Linterna. Linterna. Ahí la tengo apagadita, ¿no? Agua. Recupera estamina y vida. Este juego me hace recordar una... Como un modo de juego que salió en League of Legends hace, ¿qué? Como tres veces. En el que más o menos era así. Matabas bichitos y subías de nivel. Tú subías de nivel. Después, como veí, morías en cierto nivel. Podías hacer unas actualizaciones al personaje. Volver a jugar con él. Y ya era más poderoso. Habilidad activa. Call down. To reload in time. Critical change. Defense. Critical change. O sea, los campamentos también tienen una duración. O sea, ellos se acaban en algún punto. En algún punto ellos se vuelven y se acaban. Y ahí, por eso hay que movernos hacia otros... Hacia otros campamentos. La habilidad activa. Call down. Critical change. De nuevo. Critical change. Se me están acumulando, ¿no? Damage. Verade. Critical change. De nuevo. Venga, no. No se me amontoen tanto. No. Restaurados de temperatura. Restaurados de vida por segundo. Haces una habilidad. Como sube nivel rápido. Vamos a ahora desenfocarnos en un elemento. Entonces vamos a utilizar el elemento quemadura. Ya se pagó el campamento, ¿cierto? Pro reload in time. Bueno, vamos a buscar otro campamento. Porque, ¿qué más? Ah, ya. Hay uno acá abajo. La experiencia ganada incrementa en 15. Claro que sí, perrillo. Por supuesto que le agradezco esa habilidad. Rápido, 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 rápido. Daño incrementa. Critical damage. Su experiencia ganada. Claro que sí. Voy a enfocar en experiencia. A ver qué pasa. ¡Wow! La flama. La flama. Dios mío. Esa habilidad me encanta. Ayuda bastante. Si los enemigos son quemados. Están quemándose cuando mueren. Restaura uno de temperatura. No sé, pero nadie se está quemando. Ah, no. Sí, ya tengo activado las balas incendiarias. Súper. Creo que entonces sí me va a servir. No, espere. No. Active la habilidad de recuperar vida. Utilicémosla mientras tanto. Todo lo que podamos. Listo. Listo. Bien. Velocidad de movimiento. Vida máxima. Critical damage. Vida máxima. Uy. Fear raid. Experiencia. Experiencia. Sí me apagó la llama. Sí me apagó la llama. ¿Dónde habrá más llamitas? Allá vi dónde. Critical change. Vamos. Córrele, perro. Vamos. Restaurar cinco estamina. Personabilidades. Upgrade. Rápido, rápido, rápido. No. Ay, no. Me morí mucho más rápido que en el anterior. Vamos al menú principal. Upgrades. El juego se va a volver adictivo porque sencillamente esto es lo que pasa. El juego hace que tú te quedes ahí atrapado ante la necesidad de mejorar tu personaje. ¿Sí? Voy a mejorar la parte de las habilidades. Creo que sí es bueno que suba la cantidad de veces que puede utilizar. Uy, ahora desbloqueé otras. La velocidad de caminar y la temperatura. Y entonces, ¿estas qué son? Ay, mire, aquí, por ejemplo, se puede recuperar la salud mental de forma pasiva. Eso es bueno. Esto sí es pronto. No, no, no. Tienen todavía activado eso. La velocidad de rapidez. Y entonces, ¿esta de para qué es? La temperatura también. La defensa. La vida. La salud pasiva. Oye, qué bueno. Qué bueno saber eso. Bueno, una tercera vez y lo dejamos así por hoy. El juego es para que juegues varias, varias veces hasta que mejores tu personaje al máximo. Por eso los logros del juego son como matar a 2.500 ratas. Yo no sé qué, sí sé cuántas. Linterna. Listo. Creo que empezaron a llegar. Esta vez volví a escoger al otro personaje, ¿recuerdan? Al normal, llámalo así. Critical damage. No, 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 no. La recarga, la vida máxima, la defensa. Oiga, pero me estoy perdiendo el campo. Ah, no, ya, ya lo vi el otro campamento. Las flamas. Sí que sí. Sí que sí. Las flamas las necesito. Son de lo mejor que pueda haber en este. Un war. Esta bala. Tiene una 20 posibilidad de un disparo extra. Rápido, 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 rápido. Bien. Una team. Uy, la de ahí salieron dos balas, por ejemplo. ¡Mueran, ratas, mueran! La defensa. Fear rates. Vamos a mejorar ese rango. Uy, como lanzaría dos balas. Muy bueno, muy bueno lo del lanzamiento de las dos balas. Fear rates. Máximo de vida. Bien. Restaurados versus un poder. Son poderes. Bueno, pero sí. Elegamos ese para cuando podamos. Uy. Ah, miren. Lighting. Corrosive. Las balas generan. Uy, estabilidad. Está re chévere. Pero esta también. La de recuperar cinco de vida. ¿Qué hacemos? Nueve por la de cinco de vida. ¡Muere! Vamos para el otro campamento. ¡Pam! Fire. Claro, la salud mental se agota cuando él también está en la oscuridad por mucho tiempo. Pero no se recupera. No veo que se recupere. O sea, en ese sentido sí graves. Porque no se recupera. Por el momento, ¿no? Después vamos a tener habilidades para hacerlo. ¡Muere! Uy, sí, miren. Ahí salió la habilidad que... Que le quita la vida. Que recupera vida. ¡Uy! Ah, es que... Eso aumenta en la velocidad. Vamos a matar a todos estos así a punta de fuego. Porque no me ayudan. No me ayudan. Fast trigger. Claro. Ahora puedo hacer disparos súper rápidos. Una velocidad súper rápida. Y genera un efecto como de... ¡Muy bien! Hay más. Restaurar 5 stamina. No, esa habilidad no me gusta. Bueno. Vamos de todo. Vamos a usar este. Y estoy gastando casi todo. Ahora sí. Lighting. Execute. Bueno. Vamos a utilizar esta habilidad. A ver cómo funciona. Vamos a irnos a buscar un... ¡Ah, mire! Cómo les caen los rayos. ¿Sí vieron? Oiga, ¿dónde hay fuego? ¿Dónde hay un campamento cercano? Está bastante lejos de acá. La experiencia ganada. La critical change. No, me voy a ir por la critical change esta vez. ¿Qué experiencia ganada? A mi pecho cuartos. Vamos por el campamento que está a 15... A 15 de acá. ¿Ese no fue donde se estuvo antes? Uy, aguanté una guarda más. ¡Qué bien! ¡Ay! Pero está con ratas lleno de ratas. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aguanté! Defensa, fire... Defensa. Defensa, ¿por qué me está moviendo una nada? ¡No, no, no, ratas! ¡Déjenme en paz! ¡Uy, no! Critical change, defense... Ahí estoy intentando recuperar vida con la habilidad otra, pero ya se me agotó la salud mental, entonces no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Solo disparando es que puedo recuperar vida. Restaurar 5, restaurar 5, traba... ¡Ay, no! ¡Qué habilidades tan pichas! No, lo único que me queda es huir... Y aguantar hasta no poder más y recuperar vida con la habilidad esta que tiene. ¡Mire! Esta habilidad es... Light strikes... ¡Dos veces! ¡Oh! Y eso que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. ¡Uy, así sí! Esta habilidad sí, sí, sirve. ¡Uy, qué poder! ¡Ay, Blizzard! ¡No! Eso me va a matar. Si yo no estoy en un campamento, eso me mata. ¡90! Esta vez sí logramos un poquito más. Más de aguante. Oiga, que poder. A mí me interesa mucho recuperar poderes. Entonces, no sé si, por ejemplo, si manejo la temperatura... Le subo la temperatura, me dan la posibilidad de eso. Eso es lo que quiero. Que pueda subir la... La... La que es la salud mental de mi personaje. Que él por lo menos se pueda recuperar. ¡Uy, tremendo! Eso sí, a costa de no tener más experiencia. Pero, hagámosle... Ya, ahora sí la última. Va a ser la última vez. ¿Listo? Porque tomando en cuenta que ahora sí se puede recuperar mi salud mental. Muy poco, eso sí. Por segundo, muy poco. Pero... Ese ítem no me gusta. Voy a cambiarlo por la manzana. Porque no me gusta. Dice que me sube la estamina, pero yo no sé qué es lo que me hace. Ah, los puedo usar aquí, en este menú. No, no creo. La flecha indica de dónde vienen los enemigos o algo así. Yo no me había fijado en esa flecha. Oiga, no he visto nada. No veo nada. Hasta el momento no veo nada. Voy a apagar la luz. No han iniciado nada. Extraño, ¿no? Parece que hubo un bug ahí. Porque el juego no me está contando el tiempo ni me están apareciendo enemigos. Por lo que veo, ¿no? Sí, no, no está... Está mostrándome los enemigos ni nada. No está saliendo nadie. No, hay algo raro en el juego. No, hay algo raro en el juego. Pero no, 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 no inició. Parece que va a tocar darle restaurar. Sí. Demoré restaurar porque no, no inició nada. Ahora sí, miren, el conteo empezó. Ahorita no había empezado el conteo. Ay, una manzanita. Esas me gustan porque recuperan vida. Es que miren, el juego está en la versión 0.05. O sea, todavía falta. Pero, uff, la forma en que actualmente está. Uff, excelente juego. De verdad, se ve muy, muy chévere. Muy adictivo, la verdad. Ay, me puse a ver ahí. La defensa, rango de fuego, defensa. Vamos a enfocar en la defensa. Defensa y de pronto algo de críticos. Y también, obviamente. Uy, mire, posibilidad crítico. Y que de pronto experiencia. Máximo experiencia ganada. Uy, como me quitan de vida. Voy a tocar la granada. Uy. One firing. An additional bullet is fired. In the opposite direction, additional bullets. So... Recupera 5 de vida. Esa es la que quiero Porque de verdad me ayuda a recuperar mucho la vida AR Constitution Experience again Activability Moveme experience again Experience again Se acabó el campamento Vamos por otro Ay, un ratito al instante Defense Defense Bien, bien Restore to Hold for second Bueno, pues sí Digamos que restaurar vida por segundo sí, pero No, no, no Esa habilidad me es muy difícil manejarla mientras tanto Ahora sí Vamos a mejorar A utilizar Shine Lizing Vamos a empezar a utilizar habilidades De elementos Lo bueno es que ahora sí está subiendo un poquito la Eso me emociona Mira, miremos que hay acá en esta cajita Me gusta lo que hay acá Uy, experiencia ganada es de 5% Claro, si un campamento yo le mejoro por ejemplo el rango de iluminación Me ayuda mucho también Porque no tengo que depender tanto de la linterna Experiencia ganada es de 5% ¿Dónde hay otro campamento? Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Critical damage Defensa Aquí, aquí Rápido, rápido, rápido Rata, rata al instante Uy He logrado un Un Obtenido un logro Restore a 5 Estamina por segundo Un Uy, que bien Dice que el disparo salta a un enemigo en caso de muerte Es lo que me está diciendo Ah, sí, salta a otro enemigo Wow, wow Está muy bueno La vida máxima Fear rate El rango Le disparo Vamos a leer el libro Para obtener Uy, que bien Vamos a otro campamento Porque este ya se va a acabar Defensa ¿Puedo disparar mientras lee? No No puede Pero se ayuda mucho el libro A recuperar muchas Es como rebota Ese bendito rayo Experiencia ganada Listo Hámosle ahí Rápido Rápido, rápido, rápido Estas ratitas son muy invasoras Muy invasivas Muy fastidiosas Uy, que fastidio Wild aflame tower Ah, lo de la flama Bueno, la flama es muy útil también Mejor A veces como mejor que la bomba Tengan perrillos Tengan Bueno, ratillos Porque son ratas Eh Shine lighting Tree Duración La duración del shock Es de dos segundos O La de que reduce la defensa Uy, son dos caminos diferentes Hagámosle Intentemos que Que el shock duration Sea de dos segundos A ver Que Si es mucho mejor Que stunear Dejar a un enemigo En shock Unos 30 segundos O que Vamos a recuperar Diga Bien Listo Ahora vamos a leer libro Para recuperar también Salud mental Ay, no Ah, bueno Si estoy en un campamento No me pasa nada Cierto Ay, se apagó Ay, no Otro campamento El más cercano Que a 17 de aquí 12, 11 10 9 8 7 Rápido 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 Se apagó Ah, no Ya lo voy Ya lo voy Acampamento Por favorcito Ah Que pendeja Llegaron Los monstruos Máximo Es muy bueno Es muy bueno Contra ellos Disparan Disparan Los desgraciados Disparan Critical damage Rerolling time Avion Inspec Critical damage Cuantas ratas No se acaban las ratas Creo que llegué A la última borda Algo que me dice Que llegué a la última borda Voy a leer el libro Recupero Y ahora vamos a recuperar vida Se apagó Se apagó El campamento Run Beach Run Ahí vienen Ahí vienen No los veo Pero ahí vienen Ya Estoy cerca El campamento Rápido 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 No, no alcanzo No alcanzo a sobrevivir a esto No alcanzo No me da No, 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 no Estoy jodido Jodido, jodido, jodido Atsport Litting Road A ver ¿Cómo es esto? ¿Eso ayuda en algo o no? ¿Qué? ¡Me morí! ¡Me morí! Uy, se alcancé a 120 Muy bueno, vamos Main Menu Logros, obtuve un logro Que fue este Lo que me da 100 corazoncitos Uy, estoy a punto ya De estar cerca de las mil ratas O sea que esto me ayuda Uy, actualizar bastante esto Por ejemplo, experiencia ganada Mire todo lo que puedo realizar Pero bueno amigos Eso es todo, de verdad Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar, suscribirse Este juego está fascinante Y promete mucho Sí, de por sí así ya Tiene una gran calidad Es impresionante Imagínense cuando salga la versión completa De verdad, es increíble Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye, bye Y nos vemos en la próxima